Ingeniero Patricio Atarra Y está Mayra, presidenta del Olmedo, para complementar el grupo. Queda claro que este es un conflicto histórico para todo lo que ha ocurrido con el fútbol. Que no se trabaje solo para tentura, ¿no? Siempre el nacimiento de las ligas, de lo que he podido leer a lo largo de algunos años, ha sido en situaciones traumáticas. Evidentemente esta es una situación de trauma y esa aprobación de la liga que se hizo hace un par de años, como que ha encontrado en este o ese émbolo. Y sí, desde luego, un tema que a todos preocupa es el de la contratación de televisión, pero recordemos que la liga no está solo para eso, sino para mejorar los estándares, para aumentar, ampliar la credibilidad, la aplicación de las normas, las exigencias con rigor. Y por eso es que se busca que el administrador sea una persona neutra, en este caso que vendría de fuera del país, para que no tenga la suspicacia propia del ecuatoriano, y más en lo deportivo, que comience a verle los sesgos a cualquiera que actúe en favor de la camiseta que haya ostentado. En este caso, quizás se sigue la misma línea de una liga española, la cual buscó, quizás esa es la más cercana que tiene para que en estos momentos sacó a la liga profesional. Y puede pensarse que es tan cercana como que en próximos días, en el mes de abril, una delegación de 14 o más presidentes viajarán ante una invitación de la liga española, efectivamente. ¡Gracias!